Música Regenda que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Déjela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla y tranquila Que sacaba diez en la escuela y que era una chiquilla muy buena Regenda que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Déjela que baile, pues si ya tiene quince años Y ya se cree grande, lo lógico es que quiera bailar Déjela que baile Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su papá que la niña era una chiquilla divina Que no lo olvidaba en su rezo y que lo llenaba de besos Déjela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Y quince años son muchos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¡Quince! Su hermano dice que la huerca siempre fue caprichosa y terca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba pedrada Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Déjela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Déjela que baile, ya se siente grande